En Oliva Noticias, la entrevista. Ya son las siete de la mañana con treinta y cinco minutos. Vamos a continuar con más. Me da mucho gusto recibir en esta mañana y que haya aceptado esa comunicación al candidato del Movimiento Ciudadano al Senado de la República por Veracruz, a Dante Delgado Morales. Dante, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. Saludo a todo tu auditorio. Y hoy es un día súper importante porque Movimiento Ciudadano y Maines Presidente se sitúa ya en segundo lugar, dejando atrás a la candidata del PRIAN, que ya gobernaron, lo hicieron mal, muy mal, y pues los veracruzanos y los mexicanos ya se dieron cuenta. Por eso el crecimiento de Maines Presidente y de todo el proyecto de Movimiento Ciudadano, que es un proyecto del lado de la gente, del lado del pueblo. Has tenido la oportunidad de recorrer prácticamente todo el Estado, has hablado con diferentes sectores, con los habitantes, ciudadanos veracruzanos, desde luego. ¿Qué te dicen? Evidentemente esto servirá para fortalecer tu plataforma en caso de que te favorezca el voto el próximo 2 de junio y llevar justamente todas estas propuestas al Senado de la República. La gente está desesperada, se siente en el olvido, precisamente porque el PRIAN ya gobernó, lo hizo mal, muy mal, y dejó en una tragedia la que viven los veracruzanos, y llegó un morena que tenía todo para hacer cosas y aquí en el Estado de Veracruz no hicieron nada de nada, carreteras en el abandono, en el olvido, los emprendedores olvidados, la parte de la seguridad, pues un fracaso, la salud, no hay medicinas, frente a eso llega gente nueva, gente ciudadana, el Movimiento Ciudadano nos abren la puerta, nos abren la puerta de sus hogares, nos dejan entrar literalmente hasta la cocina y nos dicen que cuentan con nuestro respaldo, que no les fallemos. Veracruz lo tiene todo, pero su gente tiene migajas, no lo podemos permitir, es por eso que andamos recorriendo todo el Estado de Veracruz, escuchando a la gente, y es un movimiento que cada día crece, crece y crece, mientras el PRIAN se desmorona, y Morena, pues nada de nada, Oye Dante, hay problemáticas muy, todos son importantes, hay particularmente algo muy serio, como la falta de energía, estos apagones que se han dado, la falta de agua, ¿qué acciones estarás tomando? Hay que hacer desde luego grandes esfuerzos. Claro, pero eso estamos recibiendo el abandono en el que se encuentra el Estado de Veracruz y todo el país, es decir, el PRIAN gobernó, y hoy vivimos las consecuencias de sus malos gobiernos, y Morena, que tuvo tiempo, tuvo cosas para hacer, tuvo todo el poder, no hicieron nada de nada, frente a eso hay que dar la cara, y empezar desde ahora, porque si no empezamos desde ahora, pues nunca vamos a resolver los problemas, y por supuesto que son problemáticas mayúsculas, son a nivel mundial, pero tenemos que dar todo lo que está de nuestra parte, todo lo humanamente posible, para hacer lo mejor en el agua, hacer las inversiones correctas en electrificación, hacer las acciones correctas en redes, carreteras, de transportes, infraestructura, pero sobre todo, vemos cómo Movimiento Ciudadano sabe ganar elecciones, gobernamos hoy dos de los estados que son los motores de la economía, y en Nuevo León con Samuel García, por más que es un estado industrializado, sigue invitando a las empresas nacionales e internacionales, para que se instalen, porque sabe que los empleos bien pagados, generan también desarrollo, y aquí en Veracruz, pues un gobernador que no hizo nada de nada, yo les pregunto, ¿a qué empresa ha invitado? La respuesta es nada de nada, ¿qué facilidades dan? Ninguna, bueno vaya, ni siquiera los empresarios veracruzanos invierten en Veracruz, porque no generan las condiciones, porque el gobierno actual no le interesa, no sabe y no quiere. Oye, tú como candidato, ¿qué te destaca como, justamente como participante de tus demás adversarios, más allá del color del partido? He escuchado tus declaraciones, decir que Movimiento Ciudadano sabe ganar elecciones, que sabe gobernar para las personas que menos tienen, pero ¿qué te acredita en este momento políticamente? Una historia, un legado, que estamos al servicio de los veracruzanos y al servicio de México, que me he preparado toda mi vida para servir, y los otros únicamente quieren servirse, esa es la gran diferencia, y vamos de la mano de hombres y mujeres libres, como Angélica Sánchez, que es una distinguida abogada, jueza, y que fue perseguida políticamente, nos da calidad moral, de hacer justicia, de hacer las cosas correctas, en Movimiento Ciudadano no nos estamos haciendo las cosas fáciles, estamos haciendo el camino correcto, que para muchos es un camino muy difícil, pero nosotros lo estamos recorriendo, porque sabemos que hacer lo correcto, tiene su recompensa, y la recompensa es a favor de Veracruz, de que todos los veracruzanos y todos los mexicanos, tengan esa oportunidad, que hoy les es cancelada. Y ya para finalizar, Dante, esas declaraciones que dio Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato al Senado por Nuevo León, habló sobre Álvarez Maínez, justamente para querer declinar a favor de Xochitl y Galvez, dame tus comentarios, por favor. Lo que habló es que Movimiento Ciudadano sigue crece, crece y crece, mientras Xochitl es la peor candidata, y cada día va cayendo en las encuestas, van en caída libre, y Maínez va, crece y crece y crece, por eso tenemos un proyecto de visión de futuro, de visión de grandeza, eso es lo que dijo. Y bueno, ya para finalizar, ¿tus actividades para el día de hoy? Hoy estamos en la ciudad de Jalapa, ayer estuvimos en Córdoba, nos echamos ahí una cortita, estuvimos en Fortín, en Orizaba, y vamos a ir hoy a Perote, Las Vigas, Coatepec, Jico, y regresamos a dar la vuelta, cerramos en Veracruz. Pues te mando un fuerte abrazo, Dante Delgado Morales, gracias por esta comunicación, ¿algo más que desees comentar? Soy Dante Delgado, soy candidato al Senado de la República, y los invitamos a cada uno de ustedes, que nos permiten entrar a sus hogares, a sus lugares de trabajo, Movimiento Ciudadanos, el proyecto de crecimiento, el proyecto de visión de futuro, de visión de grandeza, donde los invitamos, ustedes tienen mucho que aportar a Veracruz, y Veracruz los necesita, todos juntos en Movimiento Ciudadano, claro que sí podemos, así que arránquense, y hagamos justicia. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias. Gracias. Oliva Noticias.